En la vereda Filobonito del municipio de Dos Quebradas se presentó un hecho de intolerancia donde según la comunidad un hombre de 79 años le habría causado la muerte a otro adulto mayor con arma cortopunzante porque al parecer durante una discusión acalorada la víctima le habría negado la prestación de un baño y por ello lo atacó. La policía metropolitana de Pereira lamenta el desafortunado caso que se presenta en la vereda Filobonito del municipio de Dos Quebradas donde por un hecho de intolerancia dos adultos mayores entran en una riña donde uno de estos le ocasiona la muerte al otro con un arma blanca por un tema solo de convivencia. Durante la riña entre los dos adultos mayores uno de ellos portaba un arma blanca generándole heridas contundentes hacia la víctima. El agresor es capturado y dejado a disposición de las autoridades competentes el cual es cobijado con medida domiciliaria. Invitamos a la ciudadanía a ser más tolerantes, a escucharlos y a ser más pacíficos ya que cualquier altercado, cualquier momento de ira puede causar una tragedia como la que sucedió en la vereda Filobonito. A autoridades hacen un llamado a la tolerancia porque debido a comportamientos como estos podrían acarrear discusiones y lamentables desenlaces.